Al fin encontramos la nieve. Voy grabando. Voy más cansada que la cresta. Estoy grabando. Mateo. Está nevando. Estamos en putre. Estamos allí justo. Mami. Una fotito nomás. Ahí nomás. No, no, no. No corra. Me duele la guata. ¡No te vamos! Sácame la foto. Sácame la foto. Una fotito nomás. Hijo. Sárate con él. Sárate con él. ¿Le tienes miedo al mono? No. Sí. coffee. No.